Bien, ya estamos acá con Mark Rigpa, él es decodificador de la memoria metatransgeneracional, ahorita le preguntamos qué es eso, instructor de Qigong, obviamente pues dentro de las corrientes taoísta y budista, también él trabaja esta cosa de la merkaba, que son los campos electromagnéticos que luego se grafican y que son geometría, la geometría al final es una expresión porque es finalmente codificar el mundo cuántico, el mundo metafísico a través de gráficas y eso genera la geometría. También es coach holístico para empresas, que también es un giro interesante a las corporaciones, darles este sentido de sanar sus relaciones, muchas veces nosotros repetimos lo de la madre tóxica o los conflictos los llevamos a tener una jefa tóxica o un jefe tóxico en sí, exactamente, entonces nosotros si no lo resolvemos en nuestro núcleo interno, en nuestra familia, lo vamos a transferir a la empresa, exactamente, ahora a las organizaciones. ¿Cómo lo solucionamos? La solución tiene que ver con... Espera, espera, sigo con tu currícula, desdoblar el tiempo, ya nos has explicado que es de alguna manera como retornar con esta capacidad que tiene nuestra mente y poder transformar, siempre podemos estar en todos los tiempos en nuestra mente, en todos, podemos ir y regresar conforme necesitamos. Por salud debemos estar aquí y ahora, pero si hay algo todavía por resolver, se puede volver a traer al presente esos núcleos de vivencias que necesitamos transformar. En el nivel cuántico, en el sexto nivel, nosotros constantemente cuando estamos visualizando algo, estamos grabando nuestro pasado, entonces constantemente estamos creando nuestro pasado y cada vez que queremos manifestar o queremos sanar, lo que estamos haciendo es regrabando nuestro pasado, entonces a la hora de tomar conciencia, lo que hacemos es constantemente ir sembrando hacia atrás, para después cosechar los frutos. Sí, muy bien. De hecho el presente está hecho un poquito del pasado porque ya ocurrió, estar en el presente es muy difícil. Es el resultado. Sí, es un punto de equilibrio, es el eje del ser. Es esa mezcla, ¿no? Sí, exactamente. Pues somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Y dice Buda que es como un carrito que nos alcanza. Es una idea muy inteligente y muy práctica. Si tú vienes pensando y sosteniendo ideas negativas, perturbadoras, oscuras, ese carrito te alcanza en el presente. Pero si estás continuamente buscando el bien, siendo amoroso, siendo objetivo, etcétera, también ese carrito te alcanza. Exactamente. Por inercia. Y es una cuestión de la mércaba. La mércaba tiene un cuerpo que está girando hacia la derecha y otro girando hacia la izquierda y esos son observadores comunicándose. Está comunicándose constantemente el pasado y el futuro en el presente. Ese eje del ser o el pilar de luz constantemente nos está llevando a un estado de vacío para que pueda comunicarse. Si nosotros logramos mantenernos en ese vacío, siempre vamos a poder lograr, cuando surge el apego o la adversión, mantener un estado de... Necesitamos para todo, para nuestras relaciones y para tomar conciencia nuevamente en relación a nuestra relación con la madre. Y tomar buenas decisiones. Sí, exactamente. Al final del día. Eso es inteligencia, fíjate. En términos evolutivos, inteligencia es tomar buenas decisiones. Cuando las especies se enfrentan a una adversidad, las especies por su inteligencia hacen cambios y se adaptan. Así es, y la libran. Pero una vez que los cambios están realizados, ya no mueven más cosas. Por eso las hormigas y de enciendo hormigas. Encendemos, si quieres, la máquina de televisión. Seguimos aquí en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!